Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo sobre FarmBlessNatics y estamos aquí con, siempre, como siempre, con noticias sobre Stardew Valley y SuperZoeStory. En este caso es algo muy particular que me ha parecido muy curioso de ver ahora en este momento en el que se viene Stardew Valley 1.5, sabemos que habrá casi seguro 1.6, están los planes que venga una versión 2.0, proyecto paralelo de Concerned Ape, se viene SuperZoeStory, se vienen un montón de juegos que nos gusta a los fans de Stardew Valley y creo que, lo dicho, es el mejor momento para ver esto y es cómo fue Stardew Valley en su inicio. Luego, después de esto, veremos novedad sobre SuperZoeStory, ¿vale? Pues eso, curioseando, pues investigando cosas, di con este vídeo y fue como, ostras, qué diferente ha sido Stardew Valley en su inicio de cómo es ahora. Fijaos el nivel de detalle gráfico, cómo ha ido cambiando y mejorando con el tiempo. O sea, la esencia está ahí, es lo que vivimos, pero fijaos, el detalle de las piedras, por ejemplo, incluso de la zona del huerto, el contenedor de envíos. O sea, es que cambia todo muchísimo, el detalle que tiene ahora mismo, a mí me flipa, me encanta, las gallinas son muy parecidas, aquí se ven más cute, pero es verdad que en la realidad, incluso, hola, no me he dado cuenta del tamaño de los personajes. Son como más pequeñitos, ¿no? Bueno, eran, eran como más pequeñitos. Incluso los detalles de los árboles, de la hierba, todo ha tenido su modificación. Y le... ¿Había una cámara? ¿O era el buzón? ¡Y las minas! ¡Ole los cavadorines, tío! Incluso el suelo tiene mucho más detalle ahora de lo que tenía antes. Y ese cofre, ¡oh! ¡Son regalos! Eso lo han quitado del juego, eso no lo hay ahora. Pues estaría bastante guapo que nos encontremos en la versión 1.5, algo como eso, ¿no? Regalos en la nueva cueva. La verdad es que en el último spoiler del último vídeo en el que tenemos imágenes nuevas, incluso fíjate los menús, los textos... ¡Ole las casas, tú! Estoy flipando. Estoy viéndolo con vosotros porque yo este tráiler primero, inicial, no lo vi nunca. Este es el primer tráiler que se hizo de Star de Ovali oficialmente por concern de... Ya había matrimonio, ya había casamientos. ¡Qué guay! ¿Cómo se ve todo? Pues lo que digo es que ahora, en la... Gracias al spoiler de la última imagen sobre la 1.5, hemos visto como hay una especie de cofres nuevos que tienen un poco estética de regalo, de caja de regalo. ¡Oh! ¿Eso era una Stardrop? Una carambola, supongo. Pasa que era verde, tío. ¡Qué cosa más rara! Star de Ovali, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha mejorado el juego el señor Eric Barón con Cerned Ape? ¡Ey, espérate, espérate! Ibai, nos gustas a muchos, pero no era lo que quería ver en este momento. Pues eso, queríamos que vieras conmigo un poco cómo ha evolucionado Star de Ovali a lo largo del tiempo. Y es para flipar todos esos cambios. Y viendo, en serio, me ha llamado mucho la atención ver ese cofre, esos regalos que podías abrir, podías encontrar. ¿Por qué no tenerlos ahora de alguna manera, no? Claro, hay veces que en los videojuegos, en los desarrollos, se implantan ciertas cosas que decides por algún motivo quitarlos, pero a lo mejor llega el momento en el que dices ¡Ostras! Pues aquí es más interesante de utilizar. Pero bueno, me callo un rato y vamos a ver un momentito novedad sobre SuperZoeStory. Esta vez no me ha dado tiempo a prepararlo como... Bueno, a hacerlo como lo hago siempre, pero como mínimo lo vemos entre todos y lo comentamos. La mayoría de las cosas que estamos viendo aquí son juguetes para los hábitats animales que tendremos en el zoológico. Pero hay una cosa concreta que me ha llamado la atención más de la cuenta y es, abajo a la izquierda, ¿veis esto? ¿Qué diríais que es eso? Porque a nivel... O sea, en inicio me parecía una cámara, sobre todo por el botoncito este rojo que tiene ahí arriba, pero tiene como patas de araña. ¿Qué? ¿Es un botón? ¿Qué es eso, tío? Me desconcierta. La mayoría de cosas son juguetes y elementos decorativos y cosas de comida. Por ejemplo, aquí a la derecha tenemos pues una especie de cuenco con comida, un bebedero. Esto es una especie de calabaza congelada. No es una especie de calabaza, ¿vale? Es una calabaza congelada, que seguro que es la forma en la que veremos la calabaza en el hábitat de los pingüinos. Y espero que tengamos algún oso polar, por ejemplo, algún animal que pueda vivir más en un espacio congelado, que podemos tener no solamente un hábitat congelado como el de los pingüinos, sino más. Pero bueno, me hace gracia eso. Esto es como un bolo que será para jugar a alguien. En los comentarios de los últimos vídeos alguien me dijo ostras, pues me gustaría ver orangutanes, monos, pues justo. Yo creo que lo podemos confirmar que van a ver. Porque este detalle de tener neumáticos como para jugar, creo que los monos, los orangutanes, son de los que más utilizan esto. Incluso podríamos ver gorilas, quizá. Este de las hojas no lo hemos visto. La verdad, tiene que ser un juguete, pero no sé qué animal jugaría con esas hojas. Esto tiene que ser como una caja de música. Estos son como espejitos. Este de las pinturas lo hemos visto ya con los elefantes. Este cuadradote rojo no tengo ni la menor idea de lo que es. Si alguien lo sabe o tiene cierta idea, que lo diga en los comentarios y lo comentamos. En fin, hasta aquí. Solo quería comentaros y enseñaros la versión inicial de Star Duvalet, que además data de 1 de septiembre de 2012. O sea, la primera versión del juego que es de alucinar. Vamos a dejarlo por aquí con una pequeña imagen de cómo fue y de cómo ha quedado. En fin, los feels. ¿Alguien, alguno de vosotros ha llegado a probar esta versión? Yo no, yo ya llegué cuando el juego... No sé, había cambiado ya mucho. No te sé decir ahora mismo cuándo fue, pero creo que fue 2016. ¿Quizás 2015 lo probé por primera vez y empecé a jugarlo? Podría ser. En fin, nos vemos en los comentarios y en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Gracias por estar aquí, gente. Chao.